Y sí nos gustaría destacar la apuesta que hace el circuito, el Trail Series, por potenciar nuestros caminos, nuestros senderos, nuestros espacios naturales y siempre cuidando la naturaleza y respetando el medio ambiente. Deporte, familia, naturaleza y medio ambiente son significados que pueden conjugar totalmente y eso lo demuestra el Trail Series Ciudad Real.